¿Qué hay pandita? Te voy a contar una historia para que no compres basura Y te lo voy a explicar claro, rápido y conciso En este mundo de la audiofilia siempre estamos tratando de mejorar nuestra calidad de audio Y cuando llegas al punto de querer cambiar tu DAC, o sea tu Digital to Analogic Converter Que es un aparatito que te va a decodificar los ceros y unos que mandas Desde tu celular o desde tu computadora o desde tu televisión o consola de videojuegos Para poderlo mandar hacia tus audífonos por medio de una fase de amplificación Cuando llegas a ese punto de quiero mejorar mi calidad de audio por medio de un DAC Esto es lo que uno se encuentra Puedo comprar este DAC con una entrada coaxial y óptica a RCA en Amazon por 200 pesos o 10 dólares O puedo comprar uno de estos dos o muchos otros DACs que hay en el mercado Este de 100 dólares, este de 250 dólares La pregunta es, ¿realmente se nota la calidad de audio entre el chinoso DAC de Amazon de 10 dólares Contra el SMSL C100 de 100 dólares? ¿Contra el iFi Signature de 250 dólares? ¿Realmente se escucha? Bueno pandita, el día de hoy tú mismo vas a poder comprobar la diferencia auditiva Por medio de una grabación binaural que he hecho comparando estos tres dispositivos Así que yo te lo adelanto y te lo aclaro La diferencia es abismal Tanto en calidad como en matices, detalles, profundidad Es que es el día y la noche para un audiófilo el poner un DAC de este tipo Contra un DAC de los que estamos acostumbrados en revisar en el canal Para dejarlo en claro, este DAC soporta 96 kHz Lo único que hice fue reproducir una canción que no tiene copyright en 44.1 Y ahora te voy a dejar con la muestra Cabe mencionar que las grabaciones binaurales fueron hechas con el HD800 directamente Para que no haya ningún problema de decir que fueron grabadas con un audífono de baja resolución Así que vamos con las pruebas ¿Cuánta diferencia hay entre el SMSLC100 de 100 dólares contra este DAC de Amazon? Que me costó 10 dólares o 200 pesitos Para que no compres basura y tú mismo te des cuenta de qué show con esto Aquí te puedo dar la canción de Kratles que es la que no tiene copyright Y aquí estoy haciendo la grabación binaural directamente desde mi iPhone Así que va el Play con el DAC de 10 dólares ¿Cuál es el álbum? ¿Cuál es el álbum? ¿Cuál es el álbum? ¿Cuál es el álbum? DAC barato, chingoso Nada Vamos a poner el DAC de 100 dólares Vamos a poner el DAC de 100 dólares voy a revisar esta parte de la canción vamos a ver el DAC chinoso ¿Qué tal, pandita? Está bestial por eso te digo, no compres basura no compres algo que por 200 pesos no va a sonar bien no te va a dar profundidad, no te va a dar detalles no te va a dar nada más que, en mi opinión, ruido ahora, ¿cuánta diferencia hay en este DAC chinoso contra un DAC de iFi de 250 dólares? bueno, te lo muestro muy bien, pandita, pues como te diste cuenta la diferencia es bestial ahora, vamos a comparar este DAC de 10 dólares o 200 pesos todo chinoso y espantoso y mal construido contra, vamos a ver el famoso iFi Signature este iFi es un DAC de 250 dólares y es amplificado por el Aircan vamos a ver cuánta diferencia hay así que, ahorita va el DAC chinoso DAC chinoso ¿Tú? Chinoza Voy a regresar a la canción Para escucharlo ahora con el DAC La chinoza ¿Qué tal pandita? Se nota un montón la diferencia Cuando lo conectas contra el DAC de iFight Por esto esta es mi reflexión Este tipo de DACs Que realmente no te dan una calidad Lo suficientemente buena Para poder disfrutar tu música Es un DAC del cual te acostumbras Porque a la gente no le importa Tanto mejorar su calidad de audio Menos que seas un audiófilo O que te estés iniciando en la audiofilia Regularmente te voy a practicar La historia de por qué nació este video Yo tengo un cuñado Mi cuñado se llama Braulio Quien está intentando mejorar su calidad de audio De su consola de Xbox Y me dijo Oye tengo unas bocinas ahí Y un amplificador ¿Crees que si le compro este DAC de 200 dólares Vaya a mejorar? Y le dije La verdad no creo Pero pongámoslo a prueba Así que me compré el DAC E hice esta función Con mis audífonos Y con mis amplificadores Y así nació este video Indicándote de que la mayoría de las personas Al ver que vale 200 pesos Al ver que tiene una resolución De 24 bits y 36 kilohertz Se va con la finta y dice Oye que barato Incluso en algunos videos de mi canal En algunos comentarios Me han puesto ¿Cómo es posible que revises DACs De 5 mil, 6 mil, 10 mil, 20 mil pesos? ¿Cuándo puedes encontrar el mismo DAC Con la misma resolución en Amazon En estos productos por 30 dólares? Bueno, porque esos 30 dólares Van a sonar como suena esta porquería Esa es la gran diferencia Sé que la audiofilia tiene esta parte de Bueno, me compro un DAC de 10 dólares O me compro un DAC de 100 dólares Por suerte Este video desmiente esta parte Estos DACs chinosos no sirven No tires tu tiempo No tires tu dinero a la basura Y realmente invierte En algo que te va a durar a la larga Es un video muy corto Solamente te pido que te suscribas Que mires uno de estos dos videos Para que apoyes a tu canal Audio Total Comer frutas y verduras Haz ejercicio Y recuerda que nos vemos en el siguiente video Adiós